Sí, fue una victoria clave, por suerte ya ahora ganamos todos los partidos de la primera rueda y ahora vamos por la segunda, ya para la clasificación. En realidad no, porque falta todavía Franco, que es un buen rival, pero tenemos fe en conseguir la clasificación, o sea, la clasificación de mis compañeras, porque yo no voy a estar. ¿Qué es lo que tiene Hernández a diferencia de las demás selecciones? Yo creo que es energía, porque en las prácticas, en los entrenamientos siempre estamos con buena predisposición y siempre tenemos muchas ganas de correr, de hacer lo que nos dice el profesor, una vez nos dice y hacemos. Sí, tenemos un buen equipo, o sea, buen plantel técnico y realmente es muy bueno porque ellos nos dan un apoyo psicológico aparte de todo. ¡Gracias!